Si te gusta la costura, estás en el lugar correcto porque compartimos increíbles ideas en nuestro canal. También tutoriales para que seas toda una profesional. También tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos ideas espectaculares y semanalmente subimos un nuevo tutorial. Pero comencemos hoy con rediseño, algo que te ayudará muchísimo a aprovechar todos los materiales que tengas en tu hogar. Por ejemplo, hasta una funda de una almohada nosotros podemos aprovechar para hacer un diseño de forma creativa. Aquí tenemos esta bata. ¿Qué realizarías tú con esa funda? Por favor, comparte con nosotros tus comentarios e ideas que nos encanta saber qué tipo de idea tiene todo tipo de persona amante de la costura. Acá tenemos una batica para una pequeña que sacamos de una camisa ya aburrida que no utilizamos. Y miren los increíbles diseños que podemos sacar. Me encantó la parte del cuello y la forma decorativa para que se vea mucho más original. También de pequeño retazo de tela podemos aprovechar para hacer legging para las chiquitas o las más chiquiticas de la casa y sacarle el máximo provecho hasta el mínimo retazo de tela. En esta ocasión de una camisa nosotros podemos sacar este tipo de vestidito para las princesas de la casa. Básico y sencillo. Y miren esta hermosa bata con botones en la parte delantera. ¿Qué esperas? Practica este diseño con las camisas que ya no utilizas. Sin embargo, me encantaría saber qué tipo de diseño realizarías tú de una camisa como esta. Acá tenemos una camisa de cuadros donde la ajustamos perfectamente para hacer un vestidito para esta princesa. Miren lo coqueta que se ve y hermosa. Me pareció un cambio increíble la forma de rehacer este rediseño. Recuerda que me encantaría tener tus antes y después compartido en nuestro grupo de WhatsApp. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo hacer o rediseñar para que me quede un atuendo como este? Bueno, puedes tomar el vestido más lindo de las pequeñas y colocárselo por encima de la camisa. Cortar todo el derredor y luego coserlo y agregarle los detalles que necesitas. Tendrás un hermoso resultado. Solo debes atreverte a buscar esa camisa del papá para cambiarla y reducirla para un atuendo para la pequeña. Acá tenemos una camisa que ya no usamos, que ya no nos gusta. La podemos cortar a la mitad para hacer un legging para las pequeñas. Miren los tipos de diseños que nosotros podemos sacar de una camisa aburrida, muy grande, para poderla reducir y hacer un atuendo para la princesa. Acá tenemos este color, se ve súper increíble el cambio, como nosotros podemos rediseñar las camisas. Me encantaría que colocaran de esta forma el antes y el después y compartieran en nuestro grupo de WhatsApp los increíbles diseños. Acá tenemos un vestidito con varios estilos de camisa. Nosotros aprovechamos para cortar un recorte de cada una de ellas y hacer la falda en varias partes. Se ve genial y creativo. Acá utilizamos estos bolsillos para colocárselos en la parte de la falda de nuestra camisa y también se ve muy increíble. La parte de la manga sisa de la espalda es mucho más angosta y se ve bastante original este vestidito. Y parece mentira, pero he sacado de una camisa. El enterizo que vemos acá es uno de los diseños más buscados en el mercado. Y tú lo puedes sacar de una camisa de forma increíble. ¿Te parecería bien si lo empiezas a realizar desde ya y practicas tu costura? Acá vemos los cortes que nosotros debemos hacer para poder reducir las camisas y hacerla de un diseño mucho más moderno. Este tipo de vestidito me encantó. La nena se verá espectacular. Además, el color le da un toque bastante elegante. Me encantaría tener tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal aquí en este botón para que puedas ver todos los videos que subimos diariamente. Nos vemos en un próximo video.